Si algo le podemos aplaudir a Christian Bale es que se atreve a tomar papeles que lo reten a sacar lo mejor de su repertorio. Ya sea como Batman en la trilogía del Caballero de la Noche, haciendo de un loco desquiciado en psicópata americano, o en el papel de un hombre astuto y barbudo en escándalo americano, ahora su interpretación da un paso más adelante, como no le habíamos visto, en Vice. Con muchos kilos extra, Bale se pone en los zapatos del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, quien estuvo en este cargo durante la administración de George W. Busy fue pieza fundamental para las acciones posteriores al ataque del 11 de septiembre del 2001. Aunque en la versión joven del personaje Christian no luce tan diferente, verlo tan obeso en la madurez es algo de aplaudir. En el primer avance de la cinta, vemos una comida casual de Cheney con bus, Sam Rockwell, en la que este último invita a Dick a ser su vicepresidente, pero el colmillo del antiguo secretario de defensa es tan amplio que impone sus condiciones, las cuales definen el rumbo de su país y lo cambian en cierta medida. La trama busca resaltar la importancia de Dick, y el poder que llegó a tener incluso por encima del presidente Bush. A Bale lo acompañan Sam Rockwell como George W. Si hay que decir que el parecido con el expresidente estadounidense es increíble. Amy Adams interpreta a la esposa de Cheney, Lynn Ney, Steve Carey como el exsecretario de defensa, Donald Brumsfeld y Jesse Plemons con un personaje que aún no se ha revelado. Todo esto bajo la dirección del ganador del Oscar, Adam McKay quien también escribió la película. Dale y McKay ya trabajaron juntos en La Gran Apuesta, cinta que se llevó un premio de la Academia, y cuatro nominaciones más incluyendo una para el actor y otra para el director. A juzgar por el tema, el trabajo de interpretación y la trama, posiblemente Vice sea contendiente para llevarse por lo menos un par de nominaciones en los próximos Oscars. Ya hará cartelera estadounidense el próximo 21 de diciembre, más noticias en MSN Actores Audaces, transformaciones extremas para una película. La diapositiva 1 de 50 anterior Siguiente pantalla completa 1 50 diapositivas Copyright Rex barra Universal Barra Everett Rex barra Snapsteels 2014 The Weinstein Company Jared Leto no deja de sorprendernos con sus constantes transformaciones para sus papeles en el cine. Ahora, el actor del Club de los Desahuciados, Dallas Buyers Club, se tiñó el pelo de verde, y se puso en forma para interpretar al Guasón en su nueva película, El Escuadrón Suicida, Suicide Squad. Haz clic para conocer las transformaciones más extremas a las que se sometieron algunas estrellas para regalarnos una mejor interpretación. 2.50 diapositivas Copyright Azurmola Barra AP Fotos Más y Uncconauge Cuando vimos Uncconauge Y en el rodaje de su nueva película Gold, el galardonado actor estaba casi irreconocible. Cambió drásticamente su aspecto para meterse en el papel de Kenny Wells. Uncconauge Y no solo tuvo que subir de peso, sino que también se quedó calvo. 3.50 diapositivas Copyright Alessio Botticelli Barra GTI Mígis Más y Uncconauge Y la transformación también incluye una nariz artificial y unos dientes falsos. La película, que se estrenará en 2016, trata de una desafortunada pareja que se marcha a la jungla indonesia para buscar oro. 4.50 diapositivas Copyright Jordan Strauss Querían recetarle Lipitor Un remedio para ancianos De todas formas, fue una experiencia fascinante. 6.50 diapositivas Copyright Clay Enos Barra Warner Bros Jared Leto En el escuadrón suicida Veremos a Leto transformado en el famoso guasón de Batman, con cabello verde, el cuerpo tatuado y algunas joyas. 7.50 diapositivas Copyright Peter Kramer Barra AP Foto 50 Cent El rapero Y actor Perdió unos 24.9 kilos para su papel en All Things Fall Apart. 8.50 diapositivas Copyright www. Tisi50.com Barra AP Foto 50 Cent 50 Cent Logró llegar al objetivo en solo 9 semanas, a base de una dieta líquida y una estricta rutina de ejercicio. 9.50 diapositivas Copyright David Fischer Barra Rex Feature Stone Hardy En su década y media de carrera, Hardy interpretó una amplia variedad de papeles en películas como Bronson, El Origen, Inception, y El Topo, Tinker, Taylor, Soul, Jersby. El actor tuvo que ganar mucha masa muscular para interpretar a Bane en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, The Dark Knight Rises. 10.50 diapositivas Copyright Movistore Barra Rex Sutter Stockton Hardy El actor aumentó 13.6 kilos en 3 meses a base de ejercicio y una dieta rica en calorías. 11.50 diapositivas Copyright Ron Galeya Limitada Barra Guiré Imaje Demi Moore La mayoría de las personas recuerdan la figura voluptuosa de Moore en Striptease. Lo que no recuerdan es que pasó de ser esa belleza curvilínea a una chica dura y musculosa en la película de 1997, Hasta el Límite, G.I. Hane 12.50 diapositivas Copyright Barra Rex Sutterstock Demi Moore No solo se puso en forma levantando pesas y haciendo mucho ejercicio cardiovascular, también se afeitó la cabeza para el papel. 13.50 diapositivas Copyright Hagundu Barra GTI Images Mad Damon Damon No tuvo problemas en subir un par de kilos para el desinformante, Deinformant, de 2009. 14.50 diapositivas Copyright Everett Barra Rex Sutterstock Mad Damon En una entrevista con Daily Mail, el actor confesó que tuvo que devorar comida chatarra para subir esos kilitos. Fue muy, pero muy fácil subir de peso. Fue muy divertido, quizás lo más divertido del mundo, porque no tuve que ir al gimnasio después de trabajar. Y podía comer todo lo que se me antajaba. 15.50 diapositivas Copyright Star Trek Foto Barra Rex Features Chris Pratt El actor de una familia numerosa, Deliveryman, tuvo que ponerse muy en forma para hacer su papel en Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy. Pratt bajó unos 27.2 kilos en seis meses. 16.50 diapositivas Copyright Rex y Millis Chris Pratt en una entrevista con la revista People, el actor dijo, De hecho, perdí peso comiendo, pero comiendo bien y sano, así que cuando terminé la película no me había muerto de hambre. 17.50 diapositivas Copyright Peter Kramer Barra app Foto Anne Hathaway La actriz tuvo que hacer una transformación extrema para lograr captar el papel de Fantine en Los Miserables, Las Miserables. Hathaway bajó 11.3 kilos para el musical, que se estrenó en 2012. 18.50 diapositivas Copyright Eberet Barra Rex y Millis Anne Hathaway según comenta, tuvo que hacer una dieta de hambre, por la que dejó de comer por 13 días. Tuve que pasar hambre para parecer casi muerta en la película. Pero lo hice todo con un plan y tuve una guía, una nutricionista me ayudó a lograrlo, le dijo al Daily Mail. 19.50 diapositivas Copyright Tangela Weiss Tangela Weiss barra G.T. y Millis Ronay Mara La actriz de la red social, The Social Network, ganó un papel realmente desafiante en la película de David Fincher, La chica del dragón tatuado, The Girl with the Dragon Tattoo, y se preparó con mucho estilo. 20.50 diapositivas Copyright Eberet Barra Rex y Millis Ronay Mara Mara bajó de peso, y se cortó el pelo para tener el look sombrío necesario. 21.50 diapositivas Copyright N.V.C. via G.T. y Millis Barra G.T. y Millis Hillary Swank La galardonada actriz tuvo que sacar a flote toda la masculinidad para interpretar a Brandon Tina en Los Muchachos No Lloran, Boys Don't Cry, de 1999. 22.50 diapositivas Copyright G.T. y Millis Hillary Swank Swank Se cortó el pelo, y bajó mucho de peso para el papel. 23.50 diapositivas Copyright G.T. y Millis Robert De Niro Tal vez el mejor ejemplo de perfeccionismo en Hollywood, De Niro alcanzó la cresta de la ola en 1980 con toro salvaje, Rajin Bull, en la que interpreta a un boxeador llamado Jake La Mota. 24.50 diapositivas Copyright Copyright Rex Barra Movistore Conlexon Robert De Niro De Niro Aumentó 27 kilos para este papel. 25.50 diapositivas Copyright Kevin Winter Barra G.T. y Millis Russell Crowe El actor neozelandés es famoso por su look relajado. Sin embargo, tuvo que dejar toda la tranquilidad de lado para Red de Mentiras, Body of Lies, de 2008. 26.50 diapositivas Copyright Klein Pichur Barra Rex Y Millis Russell Crowe Crowe Se despidió de su melena, y su barba ya aumentó 28.5 kilos para interpretar a un espía. 27.50 diapositivas Copyright Charles Sikes Barra Aper René C. Jueger C. Jueger Estaba demasiado flaca para interpretar a Bridget Jones en 2001, por lo que subió 9 kilos. 28.50 diapositivas Copyright Rex Y Millis René C. Jueger La actriz comenzó una dieta de 4.000 calorías diarias para subir esos kilitos de más, y volvió a repetir la hazaña para la secuela. C. Jueger Declaró que no tiene pensado volver a aumentar de peso para interpretar a Bridget una tercera vez. 29.50 diapositivas Copyright Evan Agostini Barra Aper Jort Clooney Clooney Subió unos 13.5 kilos para interpretar a un agente de la CIA en el thriller. C. Jueger Siriana en 2005, 30.50 diapositivas Copyright Rex Y Millis George Clooney Cuando terminó el rodaje, el actor adoptó una seria rutina para recuperar su físico. 31.50 diapositivas Copyright Rex Charlize Theron Theron fue premiada con el Oscar por eso Papelli, para la alfombra roja, ya había recuperado su peso normal. 33.50 Diapositivas Copyright Jordan Stroud barra AP Emil G. Michael Fassbender El irlandés es famoso por dejar todo para poder capturar la esencia de sus personajes. 34.50 Diapositivas Copyright Rex Michael Fassbender Pero el actor se pasó del límite cuando bajó más de 16 kilos para interpretar a Bobby Sanz de Lira, quien falleció en una huelga de hambre en prisión en 1981, para la película Hunger de Steve McQueen. 35.50 Diapositivas Copyright Rex Christian Bale Christian Bale es un profesional cuando se trata de subir o bajar de peso para una película. En 2014, subió 28.5 kilos para interpretar a un timador en la gran estafa americana, American Hassel. 36.50 Diapositivas Copyright Rex Christian Bale Pero su transformación más notoria la hizo para interpretar a Trevor Resnick en el maquinista, The Machinist. 38.50 Diapositivas Copyright Rex Christian Bale se hambreó durante cuatro meses antes de filmar, y bajó 28 kilos a base de agua, una manzana y una taza de café por día, con un whisky cada tanto. 37.50 Diapositivas Copyright 20 Thermia Century Fox Barra G. Timmy G. Stone Hanks Hanks comenzó la filmación de Náufrago, Castaway, con su físico normal. 38.50 Diapositivas Copyright Rex Christian Bale Pero el actor tuvo que seguir una dieta extrema para interpretar al sobreviviente de un accidente aéreo para la segunda parte de la película y tuvo que bajar 25 kilos. 39.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein Conaugein es tan famoso por sus músculos como por su actuación, por eso, sus fanáticas se asombraron al verlo flaco y descarbado que quedó para un papel. 40.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein resulta que perdió más de un cuarto de su masa muscular, unos 20 kilos, para poder interpretar a un hombre con sida en el club de los desahuciados, Dallas Bullers Club. 41.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein El actor de 43 años bajó 3 kilos por semana antes del comienzo del rodaje. 41.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein El cómico Gil hizo su primera gran aparición en la pantalla grande en Supercool, Superbad, como un actor de talla extra grande. 42.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein Sin embargo, Johan Gil nos sorprendió a todos cuando bajó a 18 kilos para el juego de la fortuna Moneyball. El actor comentó que fue una estrategia para ser tomado en serio como actor. 43.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein Desafortunadamente, su pérdida de peso no duró, como vimos en una entrega de premios de 2014. 44.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Conaugein Las fanáticas están acostumbradas al físico perfecto de Guillen Aal, ni muy flaco ni muy musculoso. 45.50 Diapositivas Copyright Brian Steffi Barra Ape Masiun Conaugein El actor llamó la atención de todos cuando bajó un montón de peso para su papel en primicia mortal, Nightcrawler. Ahora, ganó un poco de músculo para su próxima película, Sauspa, en la que interpreta al campeón de boxeo, Billy Hoop. 46.50 Diapositivas Copyright Ape Masiun Reximijis Jake Villenay Jake tuvo que entrenarse los 7 días de la semana con una rutina idéntica a la de un boxeador profesional. El actor tuvo que hacer al menos 2.000 sentadillas por día, flexiones de brazos, fuerza de brazos, entrenar con ruedas de casi 200 kilos y correr casi 13 kilómetros, 5 veces por semana. 47.50 Diapositivas Copyright 20 Terms Century Fox Barra Rex Images Hugh Jackman Su famoso papel de Wolverine en la película de X-Men requirió que Jackman se pusiera más musculoso. 48.50 Diapositivas Copyright Movie Story Barra Rex Rutterstock Hugh Jackman Pero, quizás su interpretación más impactante fue la de Jim Valjean, un prisionero famélico en Los Miserables, Las Miserables. Jackman bajó 9 kilos y dejó de comer, y beber por 36 horas para tener ese aspecto. 49.50 Diapositivas Copyright 49.50 Diapositivas Copyright Gonzalo Barra Jett y Images Mark Wahlberg en la nueva película de Gambler. El actor se ve demacrado y casi irreconocible, en comparación con su típico aspecto musculoso, famoso por su fibroso cuerpo desde que se bajó los pantalones para Calvin Klein en 1992. El actor tuvo que someterse a una transformación extrema, y bajar 27 kilos para la remake de esta película de 1974, en la que interpreta a un profesor de inglés con una peligrosa adicción al juego. 50.50 Diapositivas Copyright Movie Story Barra Rex Rutterstock Mark Wahlberg pero solo le demoró 7 semanas recuperar 18 kilos para interpretar a un entrenador-persona en la comedia Sangre, Sudor y Gloria, Pain and Gain. 50.50 Diapositivas 15.50 Diapositivas 25.30 Deapositivas 16. Bur spared 23.00 201 21 2 22.00